Bueno, muy buenos días y la verdad es que de hace meses atrás venimos con el trabajo de lo que son los refuerzos para esta temporada, obviamente de la mano con el cuerpo técnico, apoyándolo en lo que él quiere para este torneo, y la verdad es que es un trabajo que no se ve, pero hoy concluimos con satisfacción, creo que los jugadores que están llegando a reforzar el Municipal de Pérez Celedón son jugadores con trayectoria, son jugadores que han sido campeones y la verdad que eso es lo que estamos buscando, luchar por el segundo título para este cantón y la zona sur, y la verdad es que estamos muy contentos con los refuerzos que están llegando al Municipal de Pérez Celedón. Bueno, obviamente esto es respaldado por el cuerpo técnico, hay una directriz por parte del cuerpo técnico que es lo que busca, que es lo que quiere, y de ahí la junta directiva se reúne en varias ocasiones, ve videos, se observa trayectorias, en fin, diferentes aspectos que se pueden analizar antes de traer un jugador, en este caso extranjero, lo local, más que todo ya todo el mundo lo ve, y obviamente lo que buscamos es un equipo más rápido, un equipo más ofensivo y la verdad es que estamos muy contentos con los refuerzos que están llegando ahorita a nuestro equipo, que ojalá que nos dé frutos y que la afición se sienta contenta y nos apoye en este torneo como lo han venido haciendo últimamente.